Cuando el río suena, una vez más junto a mi compañero, a mi alma gemela en esto de la composición, David Sante Esteban, me vuelvo a unir, quizás muy distantes en el tiempo, porque nos vimos al principio del 2012 y compusimos otras vidas, y nos vimos en mayo del 2012 y salieron Melisa y Cuando el río suena, y luego rescatamos una canción que al final acaba dándole el título al álbum, Otras vidas, que habíamos compuesto pues hacía mucho más tiempo. Es la magia de unirte con alguien con quien tienes mucha piel, y con una guitarra, con un piano, con un papel en blanco, surgen canciones como Cuando el río suena, que dice así. Dicen que el río cuando suena, que agua lleva, yo oigo tu nombre susurrado hasta en el viento, ya ves que caprichoso fue el destino y sus encuentros, me sorprendí mirándote de otra manera, Cuánto has cambiado a tus treinta primavera, y hoy me tiembla el pulso, si te veo, los sentimientos no pueden negar, ya ves lo he hecho, en el misterio del amor. Quizás me enamoré de ti, de este sueño, tu inocencia es esa llave, que me ha abierto el corazón, quizás me enamoré de ti, de aquella noche que sentiste que te hacía feliz.